Que difícil es hablarte de amor Sin hacerte llorar, sin causarte dolor Dame la oportunidad para entregarte la vida Y dame tu corazón para enseñarte como se olvida Yo sé que también tienes el alma herida Y que dejaste en visto mis caricias Dame la oportunidad para entregarte la vida Y dame tu corazón para enseñarte como se olvida Porque quiero demostrarte que el amor es bonito Y que se puede querer al corazón que está perdido Dame la oportunidad para alegrarte la vida Y dame tu corazón para enseñarte como se olvida Porque quiero demostrarte que el amor es bonito Y que se puede querer al corazón que está perdido Yo sé que también tienes el alma herida Y me has dejado en visto Porque quiero demostrarte que el amor es bonito Y que se puede querer al corazón que está perdido Yo sé que también tienes el alma herida Y que dejaste en visto mis caricias Oye prenda linda Déjame demostrarte Cuanto te quiero Oh oh Déjame mi amor Demostrarte cuanto te quiero Que mi cariño es sincero Que mi cariño es sincero Si tú no estás conmigo Te juro no puedo Déjame mi amor Demostrarte cuanto te quiero Dame la oportunidad para decirte que te estoy queriendo Que tú me haces falta Que me estoy muriendo Déjame mi amor Demostrarte cuanto te quiero Sé que difícil es poder amar así Ven dame tu calor Para hacerte feliz Ay si tú supieras que sin ti no puedo Que al llegar la noche tú eres mi desvelo Que me falta el aire si te tengo cerca Que cuando te miro mi alma se inquieta Si tú permitieras que te lo contara Que si no es contigo ya no tengo nada Que al llegar la noche mi mente despiertas Besando en tu cuerpo y tu mirada tierna Ay si me dejaras que te demostrara Cuanto te quiero Porque si no tengo tu cariño ya no tengo nada Sin ti no puedo Es que me falta el aire si no estás tú Cuanto te quiero Quiero darte más, te acerco solo a ti Mi vida completa Sin ti no puedo No, no Y es que te juro que sin ti No puedo no 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 Terminado